¿Qué pasa? Buenas tardes ¡Hostia! ¡Hola! ¿Qué pasa? Sácame de aquí, tío Sí, ahora voy, claro No seas comer mierda Cuidado, cuidado, que lo mismo te quedas un poquito más ¡Hostia! ¡Qué movida! ¡Qué guapo he estado hoy, hostia! ¿Qué haces aquí? Nada, porque me han pillado ¿De qué? ¿Qué te han pillado? ¿De qué? Robando un coche ¿Lo has quitado? ¿Qué pasa? ¿Robando un coche? ¡Hasta luego! ¡Muy buenas, compañeros! ¿Y para qué robas un coche tú? ¡Hola, hola! Porque me apetecía, me aburría y digo ¡Wow, voy a robar un coche! ¿Pero tú no tienes una hija o algo así? ¿Y qué pasa? O sea, no tienes otra cosa que hacer Que robar un coche estando con una hija Oye, a mí me he hecho esa bronca, eh No te estoy echando la bronca Te estoy diciendo verdades Me estás echando la bronca Me estás humillando ¿Sabe tu marido que estará aquí? ¡No! Vale, pues le voy a llamar ¡Qué sapo, tío! ¡Eres un sapo! No le voy a llamar A no ser que Me des algo, a cambio Ponte la canción del sapito ¿Cuál es esa? ¿La escucho alguna vez? Corre, escúchala Cántamela Como baila el sapito Dando brinquitos Te voy a enseñar Que debes Que debes brincar Como baila el sapito Dando brinquitos Tú debes buscar Con quién brincarás Aunque seas tú solito Tú puedes brincar Más para debajo Más un poco más Esa canción Pero con qué cojones Esa canción no la voy a escuchar nunca, ¿eh? No, pues Es mi canción, vaya Es tu canción ¿Por qué? ¿Por qué eres sapa? No Porque es la canción Bueno, salgo a mí ya Que ya estoy Venga, fuera Vamos Vamos Pero se lo voy a decir a tu marido, ¿eh? Hoy haré un chivato que no sepa ¿Qué pasa? ¿Que no se lo puedo decir? Date la muerta Que me voy a cambiar Que me da vergüenza Venga Avísame Oye No, bien, espera Yo te aviso Venga, venga Yo te aviso Ay, ya Ala Bella y lista para el jangueo Sí, ¿qué jangueo? ¿Qué vas a hacer? ¿Robar otro coche? Madre mía Qué tiquismiquis estamos hoy De verdad Hoy estáis todos muy tiquismiquis No, no, no Estoy tiquismiquis Te estoy diciendo que sí Es más, ¿sabes lo que voy a decir? Voy a llamar a mi marido Solo voy a decir lo que he hecho Llama a tu marido De hecho, no tengo el número de tu marido Pero dámelo No, no te lo voy a dar ¿Qué me da de cambio? ¿Por qué te lo de? Tú me has intentado chantajear ¿Qué me da de cambio? Mira, te doy a cambio Dos mil pavos Dos mil pavos Si me das tu número Y el número de tu marido Dos mil pagazos La próxima vez que estés aquí Te libero antes Piquita insulame una próxima Porque a mí no me pillen Soy una malandra estrella Bueno, pues entonces no me lo des Vale Te lo doy Pero solamente para insultarnos Si yo no te lo doy Vale, perfecto Si es solo para insultarme, vale Vale Espérate ¿No sabes dármelo? Te tengo que enseñar Mira, escucho Mira, me toquen la flor de loto No te toca la flor de loto Tranquila Toma Dame Pimba Toma, dáselo Cógelo Muy bien Pimba Dámele tu marido Voy, espera ¿Qué estás comiendo? Nada ¿Nada? Nada Ole ¿Sabes cómo lo tengo agenciado? Para que te enteres No ¿Cómo? Mi vida Cámbiase Cámbiase Que así solamente lo puedo ir yo Mi vida Pero Madre mía Y era Slav, ¿no? Claro Pero tú no eres rusa, ¿no? No Tú me vas a mi cara rusa ¿De dónde eres tú? De aquí ¿Y cómo te ha conocido el pibe este? Buah Porque quedamos por Tinder Para pegarnos de hostias Una polla Como una olla ¿En serio? Vaya, ya te lo digo yo Tenía Tinder Pero solamente para insultarme con la gente Igual que te he insultado Y pues insulto a todo el mundo O sea, quedaste con el pibe ese Para darte de hostias ¿Y os disteis hostias? Sí Lo que pasa es que No, no, no Nos dimos de hostias Y me sacó el puño americano Y me dejó tiesa Te dejó tiesa, ¿no? Me dejó tiesa Y luego tú le dejaste tiesa a otra cosa, ¿no? Sí, luego ya Pues no sé Surgió el amor Surgió, ¿no? Ah, hostias Del roce, ¿no? Claro, de las hostias Fue como en plan Dios, cómo pega Roma Voy a... Quien se pelea se desea, ¿no? Sí Muy bien Pues hala, a ver Muy bien Te libero, ¿eh? Libérame, libérame Te va a... Vas a hacer un pequeño mareíto ¿Vale? Vale No te preocupes Pero te libero Un colocón Vaya, corrillos Venga Qué fuerte Venga Una última palabra Que te den por culo Hola ¿Quién es? Hola, Slap ¿Quién es? ¿Eh? ¿Quién eres? Soy yo ¿Tú quién? El cabezón Soy Lucas El ayer El ayer Ah, coño ¿Qué pasa? Que la has visto Porque como está de secretario, ¿no? Claro, claro He tenido yo que sacarla ¿Eh? Vaya mujer que tienes Muy guapa que es Y muy buena Bueno Me ha insultado como 50 veces Y me ha contado la historia De cómo os conocisteis ¿Qué casos? Me ha dicho que te conoció por Tinder Y os quedasteis para daros de hostias Yo le escribí por Tinder Porque me la quería follar así rapidín ¿Sabes? Un site visto no me acuerdo Pero Fui a un lugar Que ella me pasó Se vio a puñetazos Con otra tía Me dieron una paliza Entonces Yo saqué mi puño americano Y las reventé a las dos Joder No es exactamente lo que me ha contado ella Pero Bueno, más o menos Esa es la verdadera historia Ella me dijo Que quedasteis para daros de hostias Y que tú viniste con un puño americano La dejaste tiesa Y que más adelante Ella te dejó tiesa otra cosa Sí, sí Es que lo hace que flipas Joder Bueno, pues Oye Dile a que deje de malandrear un poco ¿No? Que tiene un hijo O hija No sé qué tenéis Es una hija Se llama Mía No, ya sé que es tuya Pero que Que tenga cuidado, ¿no? Eres tonto, ¿vale? ¿Por? No te hagas esas bromas de Mía ¿Qué? Pues que le digo que se llama Mía Y dice Ya, ya sé que es tuya Ah, que se llama Mía Tu nombre es Mía A Mía, se llama Mía Mía A No, no M-I-A Pues eso, Mía, Mía Lo que he dicho Eso, eso Pero sigue ahí todavía No, no, no Ya se ha ido Ya se fue Vale, vale Ok Ya se ha ido Así que, pues nada Listo, listo, entonces Arroba un cochecito Arroba de un coche Sí Ah, bueno, mira Mira mi historia A lo mejor te asustas ¿Por? Sí, míralo No puedo mirarlo No tengo la... No puedo No puedes Vale, pues mejor ¿Por qué? ¿Tienes 100 coches o qué? ¿Yo? Sí Yo he robado 100 coches, sí ¿Qué dices? ¿Cuáles me han pillado en 3? No, es broma Pues nada, amigo Gracias por avisar Pero tú tienes un Mercedes Ese Mercedes no se ha robado, ¿no? No, no, ese es mío comprado Ah Me dedico al inmueble Vale ¿Al inmueble? ¿Al inmueble de qué? ¿Compra-venta? Eh, sí Yo tengo muchas casas aquí en un callejón Y tengo muchos tobaros Hola, Chasbur Me las alquilan Ah Joder, macho Pues nada, Slav, venga Venga, vaya bien Mándale un saludo a tu mujer de mi parte Igualmente Adiós Cuídate, chao Lucas Dime Nos vemos Me retiro, ¿vale? Nos vemos Pues vale, perfecto Venga Venga, hasta luego Hasta luego Dime, César Una cosa Que justo estaba ahí He pillado el reloj Y al salir he visto que han entrado unos pavos Y he visto a tu compañera la margata Esa venir Estará bien, ¿no? ¿Cómo la compañera la margata? ¿Las no? A ver Esa, sí, 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 sí ¿Pero dónde estabas tú? Yo he salido de comprar el reloj Ajá Y justo cuando salía Estaba cogiendo mi coche del garaje y todo eso Y eso He visto que justo venía un coche volando Se ha metido ahí Han venido un montón de patrullas He flipado, ¿ah? Me he quedado viendo los arroyos group Y he visto que estaba tu amiga Estaría en una persecución o algo, ¿no? No tengo ni idea Me ha dado mucho miedo y me he ido Sí, miedo ya, claro Madre mía Sabes que una compañera tuya ha estado en la cárcel Hace un minuto, ¿no? ¿Una compañera mía? ¿Quién? Sí La mujer de Slap Roma Estaba con él Por eso te he llamado Pero no es compañera mía No es de aquí O sea, es su mujer Ah, pensaba que era de Yo qué sé De vuestro De vuestra familia, ¿no? ¿Tú y Slap Sois hermanos o algo así? No, somos conocidos Ah Cercanos, sí Conocidos Pero eso Que espero que esté bien la chiquilla Seguro que los ha pillado Se le ve muy buena conductora ¿Sí? ¿Tú crees? Bueno, no sé yo Se curo, se curo Bueno, pues vale Gracias, Esa, por la información, ¿eh? Venga, pásalo bien ¿Qué estás curando? ¿Qué haces, macho? Estoy aquí currando A ver si alguien me saca de currar, la verdad Pues Ya luego, si eso Que es que tengo que ir a A hacer cosas A hacer cosas Ya, ya Sasa, ya Creo que tengo idea Es que claro, ayer fue montaña Hoy creo que toca playa Hoy toca playa, ¿no? Playa Hoy toca, yo qué sé Una isla paradisíaca Una isla paradisíaca Te vas a la isla paradisíaca Como ayer Sí, sí Es que ayer al final Como no fui porque tenía ¿Eh? A ver si me llevas A la isla Vale, se corta ¿Se corta? Tura Ah Lucas ¿Qué pasa? Te traigo aquí al oficial Que te va a contar eso Bien cantado Hostia Hablando de Snow, mira Bueno, ahora te lo enseño ¿Qué? Nada ¿Qué pasa? Muy buenas Hablar bajo, por favor A ver Que sé Que bueno Snow no ha parado De darme por culo Con un chiste tuyo Del tipo de naranja Eso es A mí también, la verdad Me llamó ayer Hoy está uno en la práctica Y me dice Es urgente, James Es urgente Fíjate Y yo estaba ahí pilotando El helicóptero Casi me estrella por su culpa Madre mía Es una absoluta loca O sea Está un poco loca, sí Bien Vamos a lo que nos atañe ¿Sabe usted lo que Cómo se hace el zumo de naranja Recién exprimido? Eh... No Bueno, ahora sí, pero no No, no sabe bien No sabe No, no sé bien No lo sabe Entiendo Bien, pues yo se lo voy a indicar ¿Vale? Me lo... Me lo... La receta me la... Me la proporcionó una sanitaria ¿Ah, sí? Eso es Y me dijo que era muy buena Para la salud Vale ¿Y cuál es? Bien Le comunico Tiene usted Que coger Una naranja A poder ser Recién sacada Del árbol O de la nevera Que esté bien fresquita Bien fresquita, ¿vale? Eso es Eh... Necesita Partirla por la mitad Ajá Y colocarle Una de las mitades A... En este caso Su pareja O... Bueno A una persona Que... Que tenga Para hacer el zumo De naranja Claro Eh... ¿Y si no hay? Pues si no hay Pues se... A joya guapa Vale, vale Bueno, ok Me la inventé Claro Vale Suponiendo que tiene usted Usted es heterosexual Eh... Sí, claro, sí Bien Suponiendo que tiene usted Me llama el cadete Me cago en Dios Joder Puto cadete Bien Eh... Suponiendo que tiene usted Una pareja ¿Vale? Que le gusta mucho ¿Vale? Entonces Va a hacer usted Zumo de naranja Pues para ella y para usted ¿Vale? Ajá Bien Dicho zumo de naranja ¿Vale? Como le he dicho Tiene que coger la naranja Recién sacada del árbol Recién sacada Si la puede arrancar Eso es La arranca de... De un árbol Eso es Eso es Eso es Ajá Seguidamente la parte Por la mitad ¿Con un cuchillo? Eh... Eso es Vale, con un cuchillo Ok Y le coloca Media naranja A la susodicha A su chica A la chica que tenga usted ¿Dónde? En la boca ¿En la boca? Eso es Vale De acuerdo Y en este caso Le tiene que comer El coño Hasta que haga zumo Joder De verdad Desde luego Snow Ay Dios No puedo De verdad Es No Es que yo no te lo podía contar así Como me lo contó Snow No tiene nada que ver No ha acabado No ha acabado No ha acabado Ah, que no ha acabado Finalmente tiene usted que seguir Comiéndole el coño Sí De una manera que ella Pues bueno Produzca el zumo Y se le caiga Lentamente Por su torso Por el abdomen Hasta llegar Bueno Hasta su Reproductor femenino En ese momento En ese momento Usted Probará Un Gran cantidad De vitamina C Joder Macho De verdad ¿Y qué hace la vitamina C? Pues la verdad Que no tengo ni puta idea La verdad Pero yo lo he probado Y está de puta madre Madre mía De verdad Tío Es que Snow Tú lo contaste muy mal Entonces A ver Yo es que joder Yo quería ser más fina ¿Vale? No iba a decir aquí De repente Y le comes ¿Sabes? En plan No sé Hay que ser fina Es que es muy tímida Aquí la niña ¿Sabes? Sí La verdad Que le falta Le falta un poco Bueno Me falta Que bueno Que bueno Que me Me tengo que ir a hacer algo Que Dios quiera No aparecer Le falta Que le comen el coño Dígalo Dígalo Eso es lo que le falta Hostias Me falta No aparecer en el hospital O que me secuestren De nuevo Eso me falta ¿Pero qué te pasa ahora? Que me han contado Que estabas ahí En un no sé qué Que me va a pasar ¿Qué te ha pasado? Me voy ¿La han secuestrado otra vez? No, no, no Me ha llamado al detective Que me ha reunido En una sala Y eso significa Que algo vamos a hacer Entonces Dios quiera tanto Que no aparecen en el hospital Ni que me secuestren ¿Va a hacer usted zumo Con el detective? ¿Cómo? ¡Hállate hombre! ¿Qué voy a hacer zumo? Le va a comer todo el coño ¿Cómo? ¿Pero qué dices? Por Dios Eso ha dicho Me cago en la puta Pero no estaba usted con Cooper Pues no A ver si se aclara Hombre Es poli amorosa No Poli amorosa ¿Por qué es poli? Acabo de pillarlo Acabo de pillarlo Acabo de pillarlo Acabo de pillarlo ¿Qué es el chiste más malo? Tienes vitamina C ¿Qué es hasta? ¿Pero qué hacéis? Nada Nada ¿Qué es el chiste más malo? De verdad Sí La verdad que sí Es como yo Que soy del ASD Y voy volando ¿Pero qué hacéis? Callaros Callaros Stop ¿Cómo se llama este chicos? ¿Cómo se llama chat? Pues no El poli amor Pues mira Tú imagínate Tú imagínate Que Bueno Tú con la del hospital Y yo con Logan Entonces somos cuatro Entonces bueno Nosotros entre nosotros Somos marido y mujer Tú también eres marido y mujer Con tu chica Pero tú ahora eres A la vez ¿Cómo que eres marido y mujer? ¿Te has casado? No No coño He puesto un ejemplo Ah vale Bueno la cuestión es que Aunque seamos casados Aunque seamos novios ¿Vale? Somos todos novios de los cuatro Los cuatro con los cuatro O sea que yo Tú eres el novio de Logan Tú eres mi novio Yo soy la novia de tu chica Tu chica es la novia también de Logan Y también Me cago en la hostia Y si se querría apuntar Pues un quinto Pues un quinto Y si quiere un sexto Pues un sexto Y así Ese es el poli amor Claro Así todos con todos ¿no? Amor para todo el mundo Pero eso no es Pero eso no es una orgía No Eso es poli Eso no es poli amor Eso no es poli amor Hacerme caso que se llama poli amor Eso es swinger No, no se llama poli amor Bueno, os tengo que dejar Que he quedado a las once Y me van a matar Espero Espero no estar en el hospital Ni que me secuestren Rezar por mí, por favor Muy bien, el no Vale, vale Venga Que vaya bien Venga Pues lo he dicho Espero Ramírez Que lo ponga en práctica El zoom Gracias Espero que le haya gustado Oye, deme su número de móvil Me ha caído muy bien Me lo dio usted ayer Ya lo tengo Soy el poli guarrón Ah, vale Verdad, coño James poli guarrón Aquí está Vale Eso es, eso es Bien, pues lo dicho Ramírez Que tenga usted un buen día Cuídese Igualmente Ahí está Le envío un mensaje Venga, eso es ¿Qué pasa Boris? Perdona Que estaba en el puto bar De los cojones Estaba lleno de gente Un segundo Voy a recuperar Lucas Ha ocurrido Unas gracias ¿Qué ha pasado? ¿Quién se ha muerto? Mi carrera laboral Y mi billetera ¿Cómo? ¿Por qué? Me han echado del vanilla Como una rata ¿Qué dices? ¿Y eso? Vanessa se enfadó conmigo Y... ¿Otra vez? Vaya Sí, pero esta vez Ha sido definitivo Me ha chutado ¿Te ha chutado? ¿Por qué? ¿Pero por qué has hecho? Pues porque... Pues no lo sé Lucas Porque le ha salido De la top Ah, pues bueno Pues bueno, es lo que hay, ¿no? Tengo que me ayude Voldemort es lo que hay, ¿no? Pero aquí es donde entra usted ¿Yo? ¿Qué, qué, qué? Yo no quiero saber nada Usted Es una persona de contactos Y es una persona Que... Que tiene buen don de gentes ¿Qué quieres? ¿Trabajo? ¿Cree usted que podría Trabajar yo? Sí ¿Dónde quieres trabajar? Pues yo qué sé Es que no sé A mí es que trabajar No me gusta Entonces, cabrón No sé Igual se le ocurrió De algo ¿Qué sé? ¿El Weasel? Son unas locas del coño No me cambié Eh... Mmm... Ah Lo tengo ¿Dónde? En el Suburban Oh ¿Eso qué es? Eso es... Eso es... Bueno La tienda de mi amiga Natalia De ropa Oh Bien Me gusta ¿Te gusta la tienda de ropa? Pues no sé A ver Tengo que pasarme a verlo ¿Pero tiene glamour O es una tienducha De barrio Eh... Tiene... Tiene su encanto Putre, ¿verdad? Tiene su encanto Además, Natalia es maja Y Martita más todavía Vale Yo había pensado en... Hay un estudio de fotografía por allá ¿Qué? ¿Es una mierda? Uf ¿Qué pasa? A ver No está mal Pero ¿tú sabes hacer fotos, Boris? No Pero yo puedo Puedo ayudar a Estilizar Los modelos Naomi es fotógrafa Trabaja y Conozco un par de personas más Que trabajan ahí Puedo llamar a Naomi si quieres Pero ¿Qué prefieres? ¿Que priorice eso O el Suburban? No sé Yo voy a ser la de la abejita Yo voy Tanteo un poco el terreno Y lo que más me guste Pues... Pues allá que le voy Vale Pues llamo a las dos Vale O si no Están abiertos Si no me presento yo, eh No, no te preocupes ¿Quiere venir conmigo A hacer las presentaciones? No, no puedo Es que estoy hablando Con dos personitas Vale, pues de acuerdo Pues voy yo entonces No, no, no No se preocupe Voy a llamar Yo llamo No te preocupes Le voy a decir que te vas a presentar Vale Pero hable bien de mí No me deja... No, no, no Por supuesto Sí, sí, sí No se preocupe Vale, voy con el coche de mi hermana Que se lo he robado Para tener más caché Vale Escúpela ¿A quién? A... A Voldemort El coche, el coche, digo Vale Venga Gracias, Lucas Te quiero Adiós Adiós, Boris Eh, Naomi Naomi Dime, dime ¿Qué necesitas? Eh, ¿tú sigues trabajando Donde las fotos? Sí, claro ¿Por? Vale Es que... ¿Conoces a Boris, no? No ¿No conoces a Boris? No Bueno Eh... ¿Qué es eso? Boris, mi tío Ah, ni idea El chico homosexual del... Del Vanilla Ay, así de caballo Que habla así, ¿sabes? No sé, es que no... No he ido al Vanilla Hace ya... Meses Bueno, vale Sí, yo igual, yo igual Eh, la cosa es que Le han echado el trabajo Y está buscando trabajo Entonces, no sé si hay vacantes Para ser lo de... Ser lo que tú Sí, puede Hay vacantes para secretario ¿Para secretario? ¿Y para fotógrafo no? Fotógrafo, bueno, sí Puede ser Vale Si trae el porfolio y... Y eso Ok, ¿qué le digo? Que vaya para allá Eh... Que lo mande... Que lo mande por la... Por la web Que lo mande por la web No se puede presentar allí Ahí, ya está Pues si está abierto, sí Si no, no ¿Y no puedes saber tú? No, yo no puedo Tiene que ser un secretario Si no, dale mi número Y yo este domingo Le voy a hacer una sesión a Jane ¿A quién? Jane Ah, Jane, vale, sí Es, ¿no? Trabaja en el Vanilla Ah, no, es policía Pero va mucho... Con Vanessa y eso Ya, ya Bueno, vale La cosa que... Si puede pasarse ahora ¿Está abierto o no está abierto? Es que no sé Vamos a ver Oye, ¿qué tal los niños? No, está cerrado Si ahora no abren El domingo Que la sesión Que voy a ir yo con la chica esta Dile que se venga conmigo Vale Vale Que se venga Y yo lo presento Y que me enseñe sus fotos Intento hacer algo por él Vale, perfecto Vale Venga, pues nada ¿Qué tal los niños? Pues bien Yo qué sé Bien ¿Pero ya los tienes? Aquí va Pero si te dije Hace tres días Que estaba embarazada Yo qué sé Digo lo mismo yo Qué va, qué va Nada, ¿tú estás bien? Eh, sí, perfecto Como nunca Pues nada, un besito Si necesitas algo me dices Igualmente, Naomi Adiós Chao He llamado a Naomi Para la de las fotos Me ha dicho que está cerrado ahora Pero que el domingo Tiene con Jane Con Jane Con Jane Con tu hermana No, con tu hermana Jane no es Jane, ¿quién es para ti? Nada, ¿no? Jane es una amiga Sí, una amiga Ah, pues una amiga Que le va a hacer una foto Unas fotos Entonces que vayas tú y tal O sea, que vayas tú con ella Para... Sí, para así tantear Vale, sí, me parece bien Vale, joder, puto, gracias Pues ya está Vale, muchas gracias Oye, perdón Que es que me estaban llamando Y me estoy rayando No, no, no Ya estoy aquí ¿Qué tal? ¿Cómo estás, macho? Pues bueno, ahí voy La verdad Ahí vas Ahí voy, ahí voy Está mal Está mal Dicen los rodillas Pero, ¿por qué estás mal? Mal de amores Mal de amores Sí, sí A ver, venga Pues cuéntame I'm all ears O como dicen en mi país Soy todo oídos Pues eso Yo es que no de sentir Yo... Yo veo un poco Pillado de ella Hace un tiempo Pero... Pero ella también pilla de ti, ¿o no? Es que es el problema Es que ella no Entonces, ¿dónde está el amor? ¿Cómo? Coño, el mal de amores es por mí, coño No por ella Hostia Ah, que... Pero si, claro, si ya decía yo que tiene novio y tal, ¿no? No, no, no tiene novio Pero si no se sabe ni tu nombre El del otro día, Lidia, ¿no era su novio? Que no son novios Isaac, ¿no es su novio? Que no es su novio, coño Parecía su novio Parecía su novio, ¿verdad? No sé ¿Ashley? Nada por saber Dime Eh... ¿Sabes quién soy? Dime, dime Que si sabes quién soy ¿Sabes quién soy o no? Lucas, ¿no? Sí, Lucas, vale Genial Eh... ¿Tu compañero de trabajo te quiere decir algo? ¿Mi compañero de trabajo? ¿Rody? Sí, Roddy ¿Qué me quiere decir? No sé Es que se corría Yo iría... Yo iría para allá Yo iría ¿Ves, Asli, ve? ¿Ves? ¡Prepárate otra copa cargada! ¿Prepárate otra, no? ¿Te acompaño? ¡Ah! Te quiero más De lo que tú mejor ¡Venga, lo que tú le vas! ¡Venga, lo que tú le vas! Un poco más Lidia, vente, un ratito A ver, dime ¡Pero por qué van los otros! ¿Pero por qué van los otros? No lo entiendo ¡Ay, es el Isaac! ¡Ese es el novio! ¿Es el Isaac? ¡Sí! ¡Hostia! ¿Pero por qué van los otros? ¿Qué son los guardaespaldas? ¡Ay, pobre Roddy! ¿Lo que has hecho, Lucas? ¡Madre mía! Creo que le ha cagado A ver, si van ellos dos solos Lidia, calla Si van los dos solos Es mejor Pero claro Si de repente viene El otro guardaespaldas Y el otro ¡Se van ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! ¡Ay, pobre Roddy! ¡Ay, Roddy! Mira, te voy a decir una cosa Lo que haces Vas a secar las lágrimas, tú ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Oye, pero que no te... Que se hable con ella Que yo no quiero hablar ya más de eso Joder, macho De verdad ¿Por qué vienen sus amigos? Porque es su sombra Bueno, el perrojo ese no Pero el otro es la sombra Es la jodida sombra de la chavala Si la chavala ahora mismo va a mear ahí El chaval va a detrás de mear ¿En serio? Vaya puta mierda, macho Que sí, mira Pero otra vez Ya me ha flipado con ti Ya verás cómo va a detrás del chaval Yo flipo, de verdad Y la ha dicho Oye, ¿qué va a hablar con ti? A ver, es como bien ¿Qué te ha dicho? Yo ya no hablo con ella ¿Qué te ha dicho? De hecho, te voy a decir una cosa Cuando yo he dicho Que quería hablar contigo Que querías tú hablar con ella, perdón Sí Ha dicho Buah Estamos un conmigo Ponme Ponme una cerveza O ponme otra copa Si te sientes maltratado Maltrátala tú a ella No la hables Pasa de ella Vete a trabajar Vete con Natalia A poner ropas No, porque a ver A ver, coño Que ya sumo O sea, que lo tengo ya todo sumido ¿Sabes? Que me ha pelado Pero que Que yo ya no Esa muy ya no quiero hablar con ella Me gusta vacilarla con el chaval este y tal Porque el chaval este es todo celoso Entonces, si tal Si se viene así suave conmigo Quitao, quitao ¿Por qué te gusta esta chiquilla? Es un poco borde, ¿no? La regla de los tres días, Roby ¿La conoces? Pues eso A ver Pasa de ella Durante tres días Ni la menciones Ni la contestes Ni nada Totalmente Y si ella va a ti No, no Pero que Que la tienes hechísima Que yo ya Reflexioné durante un tiempo en el tíbet Y ya Y ya no quiero ¿Te fuiste al tíbet? Sí Sí Joder Claro Hace frío Sí, fui con los monjes A reflexionar Pero, ¿estás ocupada? ¿Y cuándo te vas a desocupar? O sea, vamos a decidir qué dar Si quieres Y... Bueno, a ver Si quieres subo con mi prometido al yellow No, si quieres bajo yo Y vale Como quieras Pero si estás con tus amigos ahí Pues me sabe mal Estoy con tu... Sí, estoy con estos Pero no pasa nada Nada, nada Subimos nosotros Subimos nosotros al yellow Bueno, vale Pues subid vosotros Venga Venga, pues listo, Lucas Que vaya muy bien la vida Al, adiós Lucas Dime Ha dicho el pello rojo este Que a ver si está borracha Que la está liando dentro Que está diciendo Que Rodi no le da bola Vamos a entrar Una polla ¿Qué te pasa? Ya empieza a borrarse De verdad No te voy a poner más copas No puedo Es que me están... Me están agotando Te vas a caer de pie No puedo Pero puedes estarse emborrachando A ver, cuéntame Uy, uy, uy Uy, uy, uy Escucha, que la chica está mala La chica tiene mala cara La vida, la vida Pero por qué te estás emborrachando ¿Me puede decir? La vida La vida Bueno, hemos tenido un día de trabajo Digamos intenso Sí, la verdad Y te estás emborrachando Pero... Por cierto, me ha mandado la mierda, Isaac Así que ya estoy ¿Y por qué te ha mandado la mierda? ¿Por qué te ha mandado la mierda? Sinceramente Sí No lo sé Os he dicho ya que tenéis el sofá arriba Por si... No, si yo lo hecía por tierra No, ya sí Total, para que ha sido muy igual Si la indirecta de Modric de ayer Me la sé de memoria ¿Me sirves otra copa o no? Voy a seguir a gatas de aquí Ya verás Escucha, ya no me ha trancado esto Pero escucha ¿Cómo te has enamorado de esa chica? ¿Se me dio retrasada? A ver, es que... No entiendo nada No, si ya he dicho yo que es bastante borde Pero no me habéis pasado de mí cuando lo he dicho Es una tía bastante rara, la verdad Sal de ahí, sal de ahí, por favor Es que no creo que vuelva a pasar Porque mi padre postizo Se enamoró de mi madre postiza Hasta un... Hasta arriba del todo, ¿sabes? En plan de que ella hacía cualquier cosa Y cualquier tontería Con tal de que ella no se enfadara No me hagas tú la misma, por favor Eso es una mierda Todo el día detrás Todo el día detrás, madre mía No es todo el día detrás Es que dejó de hablarme por ella Eso es un poco... No, no, eso es algo que no te he sentido O sea, y ya ni me llama Ya ni me llama Es que es lamentable Es que me pongo de mala hostia No te habla porque la otra le ha dicho que no te hable No sé por qué coño no me habla De verdad, pero me pone... ¿Has visto cómo se ha acercado a ti? Cuando ha dicho que ya no estaba... Que me da igual Sí, eso hizo ahora Y en 20 minutos dirá Bueno, me voy a dar una vuelta con Isaac Ah, o sea, no es la pena que lo hace Claro, si el otro día está la torrella en plan Es que no sé qué Es que me ha dicho que me he comportado una niña pequeña Es que no sé cuántos, tal Y luego dice... Hombre, pues un poco sí, ¿eh? Claro, y luego dice a los 10 minutos Y me ha dado una vuelta con Isaac Pero dile las cosas claras Dile las cosas claras Pero es que ella sabe ya lo que yo pienso Pero yo ya... Ya quedó todo claro en su momento Y yo ya paso Dile, eres una puta zorra Es que a ver, no te voy a mentir Coño, yo nacido solo tengo dos personas Que son a mi padre y a ella No, y a nosotros Claro, vale, ahora Pero antes no Y a Steve Cash Sí Y a Curry también También Pero... Ya te voy a decir, claro Yo no puedo elegir mandar la mierda y a... Y a armar dos velas Pero si no, dos velas en cuanto a eso No, dos velas de estar solo Ya Pues el partido la verdad es que fue de puta madre El otro día Sí, viste los play-offs Sí, sí, sí Dieron la sorpresa A la mierda los backs Vi los play-offs, vi la remontada que hizo Y la verdad que fue bastante espectacular Fíjate para que muerto A ver ¿Me dijo Lucas que querías hablar conmigo? ¿De qué quería hablar conmigo? ¿De qué quería cerrar conmigo? Estoy poniendo toda la orden Calla, calla, calla Tiene palomitas Seguro No parece que no le oigo a Rodi Ah O sea, pero no sé cómo ha hecho eso Lucas ¿Qué le has dicho a Lucas? Le he dicho que quería hablar con ella y ya está Hijo de puta Que no era alto el cabrón, ¿eh? Lo voy a escribir 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 Mierda, que es súper fícil Porque... Lo voy a escribir Me ha dicho Bueno, es que en verdad no me acuerdo Le he dicho Que te lo va a pasar bien Hijo de puta Fuera de ahí, coño Me cago en la puta madre que le parió Es que no sé cómo ha dicho Pero ha terminado en un Al final tomando la mierda o algo así Pero eso que... Si es que no tiene que hablar Si... Yo todo lo que tenía que hablar contigo Un segundo, ya lo creo Dios ¿Reth? ¿Cómo? ¿Eres tú? Claro, tío ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No seas tímido Tranquilo No tengas vergüenza ¿A tomar por culo? ¿Por qué? Porque... Tío, eh... Digo cualquier cosa y ya... Joder, me estás agobiando Joder Nada, nada ¿Sabes que sí? Esta tía es tonta Escucha Llévatela al coche Y escúpela en la cara, tío Le pego unas palitas Y la llevo por ahí tirada Sí, literalmente Es lo mejor que puedes hacer Es literalmente lo mejor que puedes hacer No, en verdad no Llévala al coche y habláis Pero en el monte Donde ella no puede escapar, ¿sabes? Sí Hombre, pobre Roddy Pero es que no tengo nada que decir Lileo le estima y decir que sí Que ya están O sea, que he pesado, tío Yo ahí veo un poquito de... Veo chispa, eh ¿Tú has visto chispa, Lidia? Yo he visto chispear No, no hay chispa La tía tiene chispa No, no La tía necesita casito Con restante Uy, Lidia Uy, uy, uy ¿Cómo, cómo? ¿Qué necesita? La tía... Casito ¿Casito? ¿Cómo es casito? Caso, caso Es una tensión Sí Joder Lo siento No me gusta hablar mal de la Hancock ¡Hombre! Hola, Lucas Ven conmigo, ven A ver si voy contigo Ven conmigo ¿Pero esta quién es? Una amiga Somos amigos, Lucas De confianza son estas Bueno, somos conocidos Perdón Eso sí Mira qué cochazo Y espera, espera No es lo mejor Atento al humo, eh Atento Pero este coche Se parece al mío, ¿verdad? Mira, mira, mira Mira, mira ¡Guau! Guapísimo Guau, espectacular La verdad, eh Es hermoso No ha podido quedar mejor, eh ¿Qué opinas? La verdad que no Te queda de puta madre, eh Me ha gustado De putísima madre, tú Sí, sí, sí Es estilo Barbie, ¿sabes? Y has visto las llantas Pero tu estilo también es Barbie O sea, ¿a ti te gusta la Barbie? No, la verdad que voy siempre de negro y blanco No, mentira Si vas de rosa hoy Bueno, sí Porque me he puesto un conjunto a juego con el coche A ver, un momento No te queda mal, eh Hombre, obviamente Es que, mírame Voy a tacones ¿Puedes conducir con eso? Obvio 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 Joder Claro ¿Qué te piensas? Nací con tacones Naciste con tacones, sí, claro Sí, sí Claro, claro, claro Saliste ahí del chocho de tu madre, ¿no? ¡Qué basto! Sí, lo siento Lo siento ¿Y tu marido? Prometido Marido Bueno, pero ¿cuándos casas? Se lo tiene que ganar Se lo tiene que ganar, pero Sí, sí ¿Esto qué es que se lo tiene que ganar a todo el mundo? ¿O lo tienes que ganar a los dos, no? Yo ya lo tengo más que ganar Joder No, es bromo, es bromo Ah, vale A ver, presentame No sé dónde está Es que no sé dónde está Que estará dentro Preséntanos, ¿no? Un momento Sí, ahora Ella es Gigi Trabaja mucho Trabajo mucho Encantada Un placer, Lidia Un poquito de aquí Un poquito de allá Encantada, Lidia y Ruedi Y él es Adriel Mi prometido Adriel 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 ¿Tú también eres freelance? No, no ¿Tú de qué trabajas? Yo tengo mi propia empresa de fotografía Coño Necesito fotógrafos ¿Eres el jefe de la fotografía esta? Del local aquel Sí Se llama Asriel Shot Studio Y yo me llamo Ah, coño Tiene sentido Ah, coño Detallitos Detallitos Que nadie se entienda O sea, tú tienes contratada a Naomi, ¿no? Sí Hostia Pues yo tengo un amigo Yo escribí a Naomi ayer Tengo un amigo que quiere entrar ¿Conoces a Boris? ¿No fue el que contactaste hoy? Eh, no sé Es posible Contacté con él ayer Pero si no me responde Pues poco puedo ser Ayer Boris A lo mejor es otro Boris, ¿eh? Puede ser Porque no creo que contactara ayer contigo Si he perdido el trabajo hoy Pues entonces no lo sé Eh, Polario Has dicho que han despedido a Boris ¿Quién es del Vanilla? Han despedido a Boris del Vanilla, sí ¿Tu madre? Eh, Voldemort ¿Su hermana? Sí ¿Por qué? Bueno, Voldemort se lo sabrá ¿Y a todo esto quién es Boris? Madre mía Boris es un chico especial ¿Especial? Pero especial como el que estaba aquí el otro día Eh, como trollero, pero más, ¿sabes? Ah, vale Más especial todavía Es un majo Te ríes con él al menos Te ríes, ¿no, Lidia? Sí, ¿no? Sí Sí, sí, sí Yo creo que sí Te ríes bastante Te lo tiene que preguntar, ¿sabes? Por si acaso Pues nada, listo Veníamos a mostrar el coche Y nos marchamos ya, ¿eh? Ya está, ya os vais Así que vaya muy bien Sí, sí No, no Ya no tengo nada Somos gente muy ocupada Joder, pero ocupados de verdad, ¿eh? Uf, no lo sabes tú bien Madre mía Bueno, pues nada La gente es muy adicta a la droga Ya, ya, ya Sí, sí Tienes cuidado Que yo trabajo ahí en el SPD, ¿eh? ¿Te ibas un poco? Cierto, se me había olvidado Uh-huh Eh, sí, claro Ah, vale Ahora se lo puedo contar A los del SPD Y te pueden Hacer un chequeo Que me chequeen, que me chequeen Que me pongan las esposas Te van a chequear, sí Espero no verte ahí abajo Ningún día, ¿eh? Hay que ser muy inteligente Para pillarme Bueno Yo soy muy inteligente ¿Me has pillado? ¿Ahora mismo? No 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 es lo mismo pillarme Hasta luego Adiós, macho Adiós No es lo mismo pillarme A que te lo diga yo Hay diferencia Bueno, a ver, claro Es que te lo estoy dando en bandeja No tiene gracia Claro, no te puedo pillar nunca Si me lo dices Bueno A no ser que me pilles justo En el acto delictivo Ya Qué suerte Joder Pero es ese Claro, claro Bueno, pues nada Si os vais ya Supongo que nos veremos En otro multiverso Sí, probablemente Con lo ocupada que estás tú Y con lo ocupado que estoy yo Pues Sí, puede ser Puede ser Uno nunca sabe Nunca digas Nunca hay esas cosas Ya, ya Quizá nos veamos Espero que no, ¿eh? Como nos veamos en las celdas Fliparías No, no Yo creo que antes nos vemos En un mecánico No te preocupes También, seguramente Sí Sí, sí, sí Bueno, pues nada, ¿eh? Que vaya genial Venga, hasta luego Adriel Adriel Y Gigi Sí Gracias Gigi Es el día de las atención ¿Por? ¿Cómo? Sí ¿Por? Ah, no sé ¿Qué? ¿Te cae mal? No sé, un poco rara, ¿no? ¿Te cae bien alguna chavala? Sí, pero no tenemos mija Joder, Lidia, hija A ver, esta chica la llamo yo Que venga aquí Es un poco charlatán, así Me la conocí en un taller Un momento Me llaman ahora otra vez Joder Dime, Naomi ¿Estás trabajando? Macho, nadie me llama Cuando estoy currando Y cuando ya he quedado con alguien No paran de llamarme Es que es acojonante esto, macho Recuerda que estás trabajando, ¿eh? Estás ocupado, ¿no? ¿Eh? Estás ocupado Estoy en el Yellow Jack Hablando con los amigos ¿Por qué? Ah, vale No haces nada Nada, nada Para pedirte un favor ¿Qué favor no me quieres pedir? Cuéntame, soy todo oídos A ver Cómo te lo cuento Es que Estoy ¿Tú te acuerdas Cuanto vinimos aquí Al Algún puerto Al lado del Pierre Del Al final del Pierre Pues he venido Nadando Por una cosa que me ha pasado Que es difícil de explicar ¿Y quieres que te recoja? Si podía, sí Pero si estás lejos, no Y a ver si voy a llamar A un amigo o algo No, venga Te recojo Te recojo Y te llevo otra vez al Al Yellow Jack este Gracias Venga, manda ubicación Venga, hasta ahora Adiós Voy a tener que irme Y ahora vuelvo, ¿vale? Con una amiga Dale, dale Vale Pero primero necesito que me manden La ubicación Sin ubicación No voy a ir Claro Claro Tío, tú estás muy solicitado Eres como el gobernador No, no Te juro que yo cuando estoy trabajando Nadie me llama Nadie me contesta Nada Nada Y cuando ya no estoy trabajando Es como que se desbloquea Lucas se desbloquea Y de repente me llama todo el mundo Quiere quedar conmigo Mensaje por aquí, mensaje por allá Es que es acojonante Eso es como todo Yo que se lo digo Que vas por ahí a currar Llegas con la hora justa Y vas en el bus en el metro Y justo 15 minutos ahí para el metro Literal Literal, macho Bueno, ahora vengo, ¿vale? Venga Vale Ay, Dios mío Pero, ¿qué haces así de ennuda? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces así? Pero, ¿hace cuánto tiempo que no te veo? ¿Tienes frío? Sí Ya te veo Ya Es que vengo nadando A ver Pero, ¿qué haces embarazada aquí? ¿Qué coño has hecho? Vaya barba Sí, ¿qué pasa? Tres pelos tiene ni par Nada, no te esperaba con barba Bueno, es la barba que tengo Sí, sí A ver No está mal Está bien Está bien, me vamos Me siento fatal ¿Me sentes fatal? ¿Por qué? Probado, pero has hecho un miedo ¿Qué? No Es más, no lo quiero Toma un cuchillo Es que le he quitado un cuchillo ¿Has robado? Sí ¿Para qué robas? Sí, sí Y me ha venido un señor Yo era un pelícano Un monopelícano ¿Qué? ¿Vale? Mira ¿Pero qué cojones Me estás contando? Sí Entonces Yo iba tranquilamente ¿No? Socializando Y me ha venido un hombre Y empezó a pegarme Y lo he cogido Y me ha Me empezó a cachear Lo he cacheado Y le he quitado todo Pero sin perder nada Y me acabo de dar cuenta Que llevo un cuchillo ¿Cómo he echado? Y me siento fatal Madre mía Y he venido nadando hasta aquí Y no tenía a nadie Y ha sido el primer contacto Me llamo ¿Qué has dicho tú? ¿Cómo es L? ¿Cómo es L? Me voy a avisarle Voy a quitarme esto Imagínate que me ve Y me quiere pegar Madre mía Yo estoy jugando contigo muy fuerte ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada ¿Qué tal estás? Muy bien ¿Qué me has llamado? Dígalo, blogre ¿De qué? Buena vista, veamos Vamos, anda Tira Digo, buena vista, veamos Estaba enfadada Decepcionada Un poco ¿Por qué? Contigo No sé No te acuerdas de los pobres Tú tampoco te has acordado mucho De muchas cosas Sí, yo te iba acordado Perdón De muchas cosas Bueno, porque perdí la memoria Pero bueno Que no te acuerdas de los pobres ¿Por qué no te acuerdas de los pobres? Tú sabrás Un hola ¿Cómo vamos? ¿Qué tal estás? Todo bien Eh, muchas veces te he dicho hola y tal No Sí El otro día fui Es que, qué rabia Fui a decirte Que estaba embarazada Pero súper conmigo Digo, voy a contárselo a Lucas No sé qué Llego ¿Y qué? Y te ríes de mi cara Y yo, tío, ¿en serio? A ver Y me fui hiper decepcionada Pero, es que ¿Quién se va a creer Que estás embarazada de tres pibes? Tres pibes Es que no entiendo Bueno, pero hoy no estoy embarazada con nadie Hoy estoy feliz La verdad Es mentira, ¿no? Lo del embarazo, entiendo Que no No es mentira ¿Por qué te iba a mentir? Entonces, ¿para qué coño Te vas a robar Con un cuchillo Y con no sé qué? Vamos a ver Que no Que yo estaba paseándome Vestida de monopelícano, ¿vale? Iba con más gente Y de repente Un chico ha venido a pegarme Entonces Me ha intentado cachear Y le he cacheado Le he quitado todo Y he seguido corriendo Ha sido en defensa propia ¿En defensa propia? Ahora quiero devolverle Su cuchillo No lo quiero Dámelo a mí Anda y se lo doy yo Una mierda Solo a esto Bueno, pues dámelo a mí ¿No te lo crees Y tú? No, no, no Me lo quedo yo ¿Pero para qué lo quedaste? Me lo quedo yo Pues yo que sé Imagínate que lo necesito Para, digo Para cortar pano o algo Sí, ya Yo me lo quedo ¿Qué? ¿Te llevo a casa? Sí que sé A mi casa Pues sí, así me cambio Sí, sí, así me cambio ¿Sabes qué? Fui a ver a Maggie ¿A dónde? Hace dos días o así ¿A dónde? A California ¿Ah, sí? Sí ¿Y qué tal? Bien Estuve con las niñas Las niñas están enormes Están súper grandes Estuve con Hugo Que está a modo Me da igual todo Solo quiero cerveza ¿En serio? Sí, sí, sí Pero está full, full antipático Tipo Me quiero independizar Quiero follar con esa ¿En serio? ¿Estás así el Hugo? Sí, sí Te lo juro, te lo juro Joder, macho Echo de menos a Maggie, ¿eh? Ya, yo también Mucho Joder Y esto Estoy yendo de vez en cuando ¿Pero dónde están roleando Estos pies ahora? Me vuelvo Pero eso sí está Todo muy raro ¿Y vas a volver allí? Eh, seguramente sí ¿Sí? Voy a ir un día de estos Sí, la veo Duermo con ella y me vuelvo Porque si no Ah, pues bueno No está mal, ¿no? Pues sí Pero a ver ¿A cuánto está el avión? ¿De tiempo? La verdad que no lo sé Siempre me duermo Me tomo una pastilla para dormir ¿Sí, no? ¿Te tomas una pastilla para dormir Y ya está? Sí, y muero Bueno, no está mal Y cuando llego me despiertan Puñetazo Sí, con un puñetazo ahí ¡Pum! Pero en la tripa, ¿no? Para que... Menos un bebé Vale Gracias ¿Tienes una...? ¿Tienes una moto de agua? Sí Joder ¿Has quedado o quieres bajar? Eh, bueno Tengo gente en el hielo Jack, esperándome Vale Pues entonces nada Ven aquí ¿Qué? Te me das un beso Como un beso ¿Qué dices? Joder ¿Qué beso ni qué beso? ¿Qué dices? Pero dame un abrazo, coño ¿Eres tonto? ¿No me vas con un beso en la boca? Madre mía Está llena de sal, ¿eh? Y... Bueno, es lo que hay Y tú de barba Bueno Ahora pincho Muy raro con barba Ahora pincho A las mujeres ¿Sabes qué? Me acordé de algo Hace ¿De qué? No mucho Mira A ver, ¿de qué? ¿Le coge de la cara? Ahora te metí un cabezazo Porque te dije inconsciente Eh... Que no, que no, que no Tú sabrás si me quieres meter un puñetazo Pero esta chica ¿Está flipando o qué? ¿Pero qué haces? Un besico en la frente ¿Pero qué te crees? ¿Que soy un niño pequeño o qué? Sí Sí eres A A A I I ¿Qué? Vamos Gracias ¿Qué coño haces? ¿Pero esta tía? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Pues nada aquí ¿Qué haces? Eh, pues Eh... Está ahí aquí dando un paseo Con una amiga ¿Ah, sí? ¿Con qué amiga? Con esta de aquí La que ves No la veo, la verdad ¿No la ves? Bueno, mejor Ya he vuelto de la isla Ha sido un coñazo Es mejor que no hayas venido Sí, ¿no? Ha empezado a llover Todo mal Estábamos empapados ¿Verdad que sí? ¿Ha empezado a llover? ¿En serio? Ha empezado... Me he hecho daño en un hombro Me he pegado un ocio en un hombro Porque vamos Me queda toco Aquí Aquí en esta ciudad La verdad que es que no No llueve nada, ¿eh? No, no, no Pues ahí sí que me ha llovido Me ha llovido una lancha en la cabeza Como alguien dice Joder Yo estoy en el yellow ¿En el yellow? Sí Buah Y yo es que tengo que ir a dejar Unas cosillas en el puerto Ah, pues de puta madre, entonces Ya, ya, ya Era eso Para ver si había... Bueno, pues eso Que ya había... Para decirte que había sido una puta mierda Lo de la isla Que no te hará eso, ¿ok? Vale, vale Para otra vez Para la próxima me invitas Sí, sí, sí Sí Para la próxima ya... Ya lo vamos viendo ¿Vas conduciendo? Eh, no, no, no No soy tan loco De ir con un hábito ya más de ir conduciendo Mira, vamos por aquí Ah, ah Mira Ah, coño Pero es la ciudad, ¿no? Sí, porque voy al puerto ahora Ah Eso es el Badula ¿Al puerto o dónde? ¿A qué puerto? Al puerto, al puerto Ah, vale, sí, al puerto Sí, sí, es que pasaba antes por el puerto también Por donde el Perla y eso ¿Por donde el Perla? El Perla Ah, no, pero eso no Eso es el Pierre El Pierre, el Pierre, el Pierre Sí, ha estado hace Literalmente dos minutos Ah, ya Pues eh Estoy con Lidia, eh Hostias ¿Estás con Lidia en un bar? Sí Lidia, Lidia Entra al bar un momento Si no te rayes, sí Que no entre Que es menor Mira, mira ¿La ves? La veo, la veo Hola Saluda, saluda, mira Hombre, ¿qué pasa? Es Sasha Hola, Sasha Maldito mentiroso ¿Qué pasa, Lidia? Deja de emborracharte, por favor Dice que deje de emborracharte No Listo, listo Eh, pues nada Yo voy a dejar estas cosillas Y bueno Ya, que vaya bien Venga Ya quedamos otro día, ¿ok? Venga, quedamos el domingo Adiós ¿El domingo? Hostia, ok, ok Joder ¿Qué se cuenta el mentirosillo? Joder, de verdad Te lo juro Porque cuando Que hay escalón contigo Me llaman por teléfono Yo flipo ¿Qué dices? ¿Qué se cuenta? Sí Viene de Joder Viene de De una isla No sé qué cojones Dice que no te vas a alcohol Eso ha dicho Dime ¡Tú! ¿Qué? ¿Yo? ¿Tú no me habías dicho Que me ibas a hacer un favor luego? Pues házmelo ya ¿Favor de qué? Yo cuando te he dicho Que te iba a dar un favor El favor ese Que tú me has dicho antes Que me han dicho Cuando vuelvas ¿Qué coño estás hablando? Lo has dicho Me has dicho Si te vuelve a pasar Yo Te ayudo Una polla ¿Cómo? No me va a ayudar ¿No? Vale Me la apunto Me la apunto En las notas del móvil Vaya Roma Roma No tío Adiós Que tengo un minuto Y me verás jodido Adiós Te han vuelto Adiós Roma Que no estoy ¿Qué? Que le cuente yo Pues que ahora no eres el superior Anda ¿Cómo? 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 ¿Y cuánto has tardado? Pero esto me parece una falta de respeto increíble Bueno Ha trabajado más que tú Bueno Yo No estoy derecho Pero me voy a ir a la cama Lidia nos vemos ¿Vale? Que vaya bien 13 horas Semanalis ¿Qué haces dándome like Teniendo novio? Yo no comparto babas Si lo llego a saber Ni te hablo Y una careta sonriente No está malas No te engañes a ti misma Me hubieses hablado igual ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Escucha ¿Estás aquí a la comisaria? Eh No ¿Por? Pues que verás Han encarcelado a Roma Bienvenidos a ser bis a bis ¿Vas borracho? Ojo Ajá Pues es que no puedo hacer nada Loco Porque yo no estoy trabajando Oyer Vale, vale Ya me están llamando Y me han dado mensajes Eso es que ha salido Sí, ¿no? Eso que ya te anda por culo, ¿no? Sí, sí Me ha llamado Roma a mí Me ha dicho Me prometiste que me ibas a sacar Pero hija Que yo no estoy trabajando ahora Si estuviera trabajando, sí Dile que la próxima vez Entre a Que entre en la celda Cuando esté trabajando Vale, vale Listo Gracias, amigos Es pasiva Venga Expensivo Adiós Adiós Adiós